... Bueno, acabamos de dejar Mansilla de las Mulas... ...y llegamos a Vía Sabariego, una parte distinta del camino... ...pero quizá con algo más del sentido que tiene precisamente... ...el inicio del Camino de Santiago, más recogimiento, más naturaleza... ...estamos para hacer esta primera o esta pequeña etapa... ...de este Camino de Santiago con la alcaldesa de Vía Sabariego... ...Ester García, a la que le voy a pedir que me cuente un poco... ...qué significa el camino para su municipio, para Vía Sabariego. Bueno, pues el Camino de Santiago, en León está claro que es una cosa muy importante... ...en el Ayuntamiento de Vía Sabariego nos pilla un poquito de helado... ...nos corta justo el helado este del municipio, da un poco de vida... ...se ha notado este año pasado que no había, que no había gente... ...este año parece que vamos recuperando, ya se ven muchos peregrinos. Bueno, eso es lo que tiene que ser, bueno, yo creo que dejamos atrás... ...o queremos dejar atrás la pandemia y empezaremos a hacer vida normal... ...y en esa vida normal está el Camino de Santiago y aquí... ...a ver, se nota mucho las poblaciones que tienen algo de patrimonio que ver... ...pues son interesantes para el peregrino, pero esta naturaleza o este comienzo de la naturaleza... ...también tiene su importancia, el camino se hace un poco, al menos dice muchísima gente... ...que para encontrarse a sí mismos, pues aquí se encuentra uno mejor. Con menos sol, por lo menos, porque llegas de la zona de Tierra de Campos... ...con el sol cayéndote a plomo y aquí... Bueno, venir de Tierra de Campos esto es un vergel. Claro, esto es sombra. Luego, además, alcaldesa, cuando el peregrino llega a Villa Sagariago... ...se instala, tiene muchas cosas que ver. Bueno, es que estamos a 15 minutos de León, pero aparte de eso... ...estamos dentro de la ruta de los monasterios, entonces bueno, venís de Mansilla... ...habéis visto Mansilla de las Mulas, todo lo que hay que ver en Mansilla... ...pues cuando sales de Mansilla, sigues teniendo que ver muchas cosas... ...aquí en el Ayuntamiento de Villa Sagariago, pues ahí tenemos desde aquí a 10 minutos... ...está Lancia, están las cuevas menudas, bueno, pues aquí tenemos también... Dos cosas recomendables para el peregrino, ¿no? Por supuesto, porque las ruinas romanas de Lancia, en las que se está invirtiendo... ...y en las que se está tratando de poner en valor y de hacerla renacer, ¿no? Y las cuevas menudas que se han inaugurado hace, bueno, en Semana Santa... ...y que, bueno, pues es algo que teníamos ahí, que no sabíamos que teníamos... ...como muchas cosas en León. Esta es la pasarela sobre el río... El río, este de aquí debajo es el río Moro, es un río pequeñito... ...y luego es el río Porma. Bueno, venimos de Villamoros. Sí. Hemos atravesado Villamoros y esto, la esplanada del Porma... Bueno, el soto del Porma, que es un sitio estupendo para comer el bocadillo por la tarde... ...y meter los pies en el agua. ¿Qué importancia tiene para Villa Sabariego el hecho de estar en pleno Camino de Santiago... ...a pesar de que le toque tan tranquilamente? Sí, le toca muy poquito. Bueno, pues al final el Camino de Santiago mueve gente y la gente mueve dinero. Pero me imagino que las esperanzas están puestas en el año 22, que también va a ser año santo jacobeo. Sí, bueno, aquí está claro que cuando el camino se mueve, pues la economía se mueve... ...y cuando el año pasado, pues fue un año horrible y este año parece que va poquito a poco. La combinación del puente, la parte más moderna, la parte más antigua... Es una de las cuestiones que cuando se llega aquí, supongo que con la mochila, pues puede pensar que... Es raro, o sea, el último arreglo que ha sufrido este puente, ha tenido varios arreglos durante toda la vida del puente... ...el último ha sido como un poco ahí. Es verdad que cuando pasas por encima de un puente no lo ves y cuando pasas por la pasarela que está al lado del puente sí que ves el puente. Aquí dejamos esta nueva etapa y enfocamos ya la siguiente etapa que es Villaturiel.